Hola cinéfilos, hoy vamos a hablar de aquellas películas que cada vez que las mencionamos generan muchísima polémica y entendemos por qué. Algunas son más tolerables y otras provocaron grandes escándalos hasta el punto de ser censuradas y prohibidas en algunos países. Entre otros temas, hablan de política, religión, sexo y violencia. Si recordás alguna que crees que también tiene que estar en este listado, no dudes en dejar tu comentario debajo del video para que la evaluemos entre todos y compartirla con más cinéfilos. Vamos a arrancar. La primera que te traemos es la obra que hizo Stanley Kubrick en 1971, La naranja mecánica, inolvidable película basada en la novela de Anthony Borges. A Clockwork Orange pasó a la historia con las aventuras de un joven llamado Alex, interpretado por Malcolm McDowell, que era amante de la violación, la ultraviolencia y la novena sinfonía de Beethoven. Cuando se estrenó, esa temática no pudo pasar desapercibida y generó gran controversia debido a sus fuertes escenas. La naranja mecánica fue prohibida en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Australia o España. Incluso el propio Kubrick retiró las copias de los cines y la prohibió tras leer la noticia que un grupo de jóvenes golpearon salvajemente a un mendigo en Londres. Un suceso muy parecido a una de las escenas de su película. Holocausto caníbal de Ruggero de Odato de 1980. Otra de las grandes cintas envuelta en polémicas durante más de una década. En ella, cuatro documentalistas que se adentran en la selva del Amazonas para filmar la vida de una tribu que supuestamente practica el canibalismo desaparecen en extrañas circunstancias. Tras la incertidumbre, un equipo de rescate acude al lugar para encontrarse con los restos del equipo de grabación, el cual contiene las pruebas del infierno que sufrieron los jóvenes y las cuales serán presentadas en la película a modo de imágenes reales. Esta especie de mockumentary es una crítica social sobre la naturaleza del ser humano. Países como Italia, Australia o el Reino Unido la prohibieron y censuraron durante mucho tiempo por las escenas de violencia contra el ser humano y los animales. Las muertes de estos últimos que se ven en la cinta son reales. El director fue multado por dichas acciones y sentenciado a un tiempo en prisión. Luego expresó públicamente que se arrepentía de varios aspectos de la película, pero en especial haber matado a seis animales. El formato de esta producción, la estructura y en especial los efectos especiales llevaron a muchos a creer que se trataba de una cinta snap con asesinatos verdaderos. Además, los cuatro actores habían firmado contrato para no aparecer en los medios durante un año posterior al estreno de la cinta. Por este motivo, el director fue arrestado por homicidio y luego liberado tras conocerse el contrato con los actores y, por supuesto, que estaban vivos. Repudiada por muchos y admirada por tantos otros, cuenta la historia de un ex actor porno que por dinero decide aceptar la propuesta de hacer un film X experimental sin saber exactamente lo que va a rodar y acaba sumergido en una tormenta de depravación, violencia, snuff, pedofilia y drogas que lo dejan en un abismo de locura. En España es donde más se centró la polémica, ya que tras ser proyectada en el festival de Sitges del 2010, el director del festival, Ángel Sala, fue acusado de exhibir pornografía infantil. Por cosas como esta, a Serbian Film ha sido prohibida en países como Alemania, Noruega, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Malasia o Singapur. Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini de 1975. Basada en la obra del marqués de Sade, unos jóvenes son encerrados en una mansión obligados a satisfacer los oscuros deseos sexuales de los fascistas de la Italia de Mussolini de 1944. En la gran mansión impera el reglamento de los señores, el cual nadie puede escapar. Esta ley faculta a los señores para disponer de la vida de sus prisioneros en cualquier momento y de cualquier modo, y las transgresiones se castigan con la muerte. Fue prohibida en varios países debido a su gráfico retrato de la violación, la tortura y el asesinato, además de las escenas donde comen excremento. Días después del estreno, su director, Pier Paolo Pasolini, fue asesinado. Casualidad? Irreversible de Gaspar Noé del 2002. Fue una de las películas más controversiales de aquel año debido a sus explícitas escenas de violación y agresividad. Tanto así que muchos críticos la tildaron de sádica y morbosa. Una de las escenas más criticadas del film es cuando el personaje de Mónica Bellucci, Alex, es violada por un desconocido. La escena fue grabada con un filtro rojo y se muestran muchísimos detalles explícitos. Sin embargo, Noé aún defiende su posición y explica que la toma era necesaria para la narrativa de la historia. Una curiosidad es que se volvió a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2019, con una nueva edición en orden cronológico y varias personas de la audiencia se retiraron de la sala. Es considerada una de las películas que propulsó la nueva oleada del cine francés extremo, como lo son también Alta Tensión y Mártirs. Para más contenido de este estilo te recomendamos suscribirte y mantener activas las notificaciones, porque vamos a estar subiendo muchísimo más de este tipo de cine. Los hombres detrás del sol de Toufei Mu, de 1988. Esta cinta china expone brutalmente las torturas de un escuadrón japonés a ciudadanos chinos y soviéticos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Todos los experimentos científicos con humanos que puedes imaginar y las más terribles mutilaciones y desmembramientos son parte de una puesta en escena muy difícil de ver. El director Toufei Mu alegó siempre que esta película era un documento histórico visual con fines educativos. Entre las crueldades recreadas en la película están las vivisecciones, que son las disecciones de un animal aún en vida, desmembramientos a través de congelar partes del cuerpo, colocar a las personas en cruces de madera para realizar con ellas pruebas explosivas o la escena más terrorífica, la muerte real de un gato cometida por un grupo de ratas. El director quería demostrar que una especie inferior es capaz de acabar con una de escala mayor si se trabaja en grupo. El exorcista de William Friedkin de 1973. La cinta basada en la novela homónima de William Peter Blady es considerada la mejor película de terror de la historia, pero también de las más controversiales en su momento. El exorcista ganó numerosos premios, entre ellos el Oscar a Mejor Guión Adaptado y al Mejor Sonido. También obtuvo ocho nominaciones más, entre las que estaban Mejor Película y Mejor Director. En aquella época la película dividió a la gente y a los críticos, que la consideraban insensible y bastante insultante, mientras que otras personas pensaban que era una auténtica obra maestra. Mucha gente se desmayaba y se retiraba de las salas de cine por el terror que generaba. Inclusive unos fanáticos religiosos comenzaron a amenazar de muerte a Linda Blair, por lo que Warner decidió ponerle seguridad privada durante medio año. Otra de las curiosidades tiene que ver con la supuesta maldición que recae sobre la cinta. Se estima que durante su rodaje murieron varias personas, entre ellas el actor Jack McGoran, la actriz Basiliki Maliaros, un experto de efectos visuales y un cuidador nocturno de los estudios Warner, entre otros. Además, Linda Blair se lesionó la espalda cuando un trozo del decorado se rompió al lanzarse sobre la cama. 13 Sametti de Gela Bavlovani del 2005. El thriller en blanco y negro relata la historia de un joven que se ve envuelto en una macabra trama donde poderosos hombres de negocio se juegan fortunas a costa de la vida de otras personas en una brutal versión de la ruleta rusa. Lo llamativo es que el protagonista se sumerge en este problema solo por curiosidad. Es una cinta poco conocida pero que quisimos agregar a este listado ya que su trama te lleva por un viaje estresante y te hace sentir parte de ella. El film fue muy bien recibido por la crítica y ha ganado varios premios y nominaciones en diferentes festivales como el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival de Cine Independiente de Sundance. Kumo de Harmony Corrine. En un pueblo humilde de Ohio, tres jóvenes, Jacob Reynolds, Nick Sutton y Jacob Sewell aburridos se distraen con pasatiempos extraños y destructivos. La cinta fue filmada en algunas locaciones en barrios pobres de Nashville, Tennessee. El director animaba a los actores a improvisar y ser espontáneos y mencionaba, si un actor fuma crack déjalo hacerlo antes de la escena y grabarlo drogado, que hagan lo que sea sin tener consecuencias. En los 90 la gente no estaba preparada para verse reflejados de esta forma. Por otro lado, las clases más altas no querían ver esta otra cara de la sociedad que siempre habían negado. La reseña hecha por el diario The New York Times la nombró la peor película del año, agregando que el director explota a los actores por ser personas extrañas, en referencia al uso de gente con enanismo, albinismo y síndrome de Down. Kids de Larry Clark de 1995. La película escrita por Harmony Corrine, dirigida por Larry Clark y producida por Gus Van Sant, debutó en 1995 y causó bastante controversia por su contenido. La cinta retrata un día en la vida de un grupo de adolescentes new yorkinos que consumen drogas y mantienen relaciones sexuales con el sida planeando sobre sus cabezas. Es una contundente cinta de diálogos explícitos y estética semidocumental. Un film muy bien recibido por los círculos independientes del cine estadounidense. Eso es todo por hoy cinéfilos, gracias por haber llegado hasta acá y recuerden que en los comentarios nos pueden contar que otra película polémica recuerdan y la analizaremos para próximos videos.